Wup, wup, wup Wup, wup, wup. Wup, wup. Cuando estás rapeando pareces un paralítico en plena carrera ¿Qué te pasa, la reconcha de tu hija? La mía es sagrada y nunca va a ser eterna, lamentablemente Si el otro le dice hace cuatro amigos, ya fue, hagan cuatro Guacho, vos estás remionado para que quede a mi bélico bote Pedazos, yo tengo pedazos, yo tengo el zarpado, el nivel y el acote ¿Vos qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar una gita, guacho? Dejalo que se note Si sos un pez, si sos una peste Yo pinto tren en la pared de USL Vos estás en competencia, guantes falca, vitrazo y vaso vacío cuando no está tu presencia Siempre Sigue tres entradas Sigue tres entradas ¿Vis? Cuatro entradas y una Fui, guantes, guantes ¿Vos? 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 ¡Vamos! Seguro mirá que es cúsculo No sé, sos un puto No sos un puto porque te cortí Wacho, ¿qué onda? Se nota que mentí Está tratando de sobre existir Pero hablando gilada, eso se trata de mentir No voy a venir acá a exigir Si no que vos como rapeo pareces un peru Nos trasportado de otro país, mirá como puedo matarte En parte, yo vine a tirar arte con pintura Y puede ser rupestre, ¡qué desastre! Bueno, pero empecé a arrancar El pincelo, ¿qué onda? La pedaza de tulio, si no, no la corrá de aquel Yo sé que vos pintás Pero conmigo no caras ni bien, no la corrá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!